A los seguidores de Selena Gomez no les agrada tanto la idea de ver al lado de la famosa cantante a Justin Bieber, ya que consideran que él no es hombre para ella y algunos otros piensan que ni siquiera es guapo. Al parece, la ex-brujita de Waverly Place acaba de hacerle caso a sus admiradores. Y es que recientemente se le vio a Selena Gomez aparecer en un baile a beneficio del Hospital de Niños del Condado de Orange en Estados Unidos al lado de un galanazo. Estas son las fotos íntimas que F-I-L-T-R-A-R-O-N de Selena Gomez y Justin Bieber cuando V-A-C-A-C-I-O-N-A-B-A-N-E en Jamaica. Sus fans mostraron felices porque su ídola parece haber encontrado por fin un hombre a la altura de sus expectativas. El afortunado, de nombre Andrea Lerbolino, es un productor italiano de 30 años de edad. Y si, existe la expectativa de que se trate de la nueva pareja sentimental de Selena, se dice que el realizador es un tipo serio, sin embargo con Selena se le ha visto muy gentil y gracioso, lo que a ella la ha hecho muy feliz. Andrea Lerbolino ha sabido estar al lado de Selena y no tiene problemas en dejarse ver acompañados. La semana pasada, la artista estadounidense se fue de vacaciones a Europa, y la presencia de Andrea no podía faltar. ¡Aja!